Selena Gómez La cantante se rapó la parte posterior de la cabeza y luce realmente hermosa. Lo anterior lo hizo en un viaje que realizó a Alemania para promocionar su nueva colaboración con la marca deportiva Puma. Siempre necesita un cambio sutil, expresó la joven al mostrar su cabello. Selena decidió hacerse un undercut para este look solo se rapa la parte baja de la cabellera y el resultado es muy lindo. Además, su misma estilista personal, Marisa Marino, catalogó este estilo como una nueva tendencia. El encargado de hacer el undercut fue el estilista Tim Dueñas, quien reside en la ciudad de Los Ángeles, California. El experto también colocó extensiones en la coleta de Selena para darle un aspecto muchísimo más largo. Recordemos que la cantante lleva un corte boba a los hombros. Por su parte, el maquillista de Selena Gómez, un vango, compartió el sencillo y lindo maquillaje que le hizo a la cantante para su presentación en Alemania. Aquí las imágenes cambio de look Selena Gómez se rapa tendencia cabello.